Un concierto por los niños de América Latina ¡Comenzamos! ¡México! 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 Acércate muy lento, déjate sentir ¿Y cómo suena mi México? ¿Qué hay dentro de mí? Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tu fe, yo soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor Otro lado lo he pisado, eso es dolor Vamos Ay, 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 no me dejes sin tu amor Que hay dentro de mí, no me dejes sin tu amor Ay, qué chica del cielo, cuánto te quiero Ella es la luna, ella es la luna, sí, niña, pero Te no te llevas, yo te lo pido Y de que yo ya estoy en el centro Yo no quiero vivir solito Y más de cuando Bulería, bulería Están dentro del alma mía Es el sangre de la tierra en que nací ¿De qué nací? Bulería, bulería Más te quiero cada día En ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería Están dentro del alma mía Es el sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día En ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.